Hola, hola, hola chicos, bienvenidos a Arantxa Games Bueno, pues hoy vamos a explorar esta pedazo de mansión tenebrosa que para eso estamos en Halloween y vamos a ver que nos encontramos en su interior Bueno, 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 fijaros la noche que hace desapacible total y vamos a ver que es lo que hay aquí Bueno, primero un esqueleto ¿Qué tal, esqueleto? Madre mía Fuera de aquí Bueno, vamos adentro Madre mía, qué miedo Es enorme, fijaros Qué pedazo de mansión Y vamos a ir poco a poco ¿Qué nos encontramos por ahí? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a abrir esta puerta primero A ver, la abrimos, no la abrimos Ay, madre mía, qué miedo Bueno, aparentemente no hay nada Simplemente es un salón Enorme Fijaros la biblioteca La cantidad de libros y de estanterías que tiene Está súper lograda esta casa Además la tenéis totalmente gratuita En PS4 Donde está el mapa de Halloween Ahí investigáis un poquito Y os encontraréis esta casa súper tenebrosa Madre mía, qué miedo A ver qué hay por aquí A ver, a ver, a ver, a ver No paran esos truenos Madre mía, qué miedo, qué miedo Además fijaros la skin Que tengo totalmente Fantasmagórica El payaso de It Parece el payaso de It Y bueno Vamos a investigar por la zona esta A ver, a ver, a ver, a ver Aquí hay otra puerta No sabemos si la abriremos o no ¿La abrimos? ¿No la abrimos? ¿La abrimos? Bueno, vamos allá Vamos allá Una alfombra roja Fijaros Este pedazo de órgano que hay aquí Madre mía Aquí hay otra puerta No sabemos qué Qué puede abelgar Vamos a ver ¿La abrimos? ¿No la abrimos? Bueno Pues aquí salimos A la otra ala De esta mansión tenebrosa La verdad es que no hemos visto Ningún enemigo todavía Fijaros Los murciélagos No te escapes No te escapes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver ¡Ay! Le pegué a uno Quieto, 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 quieto No te vayas a escapar No te vayas a escapar Madre mía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí Que viene, que viene, que viene Quieto, 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 quieto ¿Dónde está murciélagin? Ahora sí Ahora sí La verdad es que al vuelo ¡Uf! Fijaros qué calavera Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía del señor Madre mía Bueno, vamos a seguir investigando Esta casa tenebrosa A ver, a ver, a ver, a ver Madre mía Fijaros cómo se ve a través de cristal el patio Lloviendo Una noche desapacible En esta puerta la hemos entrado antes A ver No, aquí salimos al exterior Cosa que no es muy recomendable Vamos a quedarnos aquí dentro A seguir inspeccionando Esta super mansión A ver qué hay Por aquí Nada, nada Por aquí nos salimos otra vez Fuera, fuera, fuera Volvemos a entrar Es que está lleno de puertas, ¿eh? Fijaros Esta que acabamos de abrir Vamos a ver, vamos a ver Los pasillos son súper tenebrosos Madre mía Fijaros qué salón No me gustaría quedarme aquí a dormir La verdad es que es una pasada esta mansión Es una pasada Yo recomiendo que vayáis Al juego de Minecraft en PS4 Y miréis el mapa de Halloween Que es totalmente gratuito Lo único que pasa es que no podréis guardar partida Al no ser que no lo compréis Pero lo podéis disfrutar totalmente Como estoy haciendo yo Metido en esta pedazo de mansión tenebrosa Aquí hay otra puerta Madre mía La abrimos, no la abrimos Qué miedo Bueno, pues nada Esta va Al salón Vamos a seguir investigando por aquí Por aquí Por aquí es donde hemos matado a los murciélagos Aquí tenemos otra puerta A ver, a ver, a ver Bueno, por aquí Por aquí también hemos estado antes Creo Vamos a ver Puf, mirad Qué vistas Está amaneciendo Está amaneciendo Y esto va arriba No sabemos qué habrá Vamos a ver Esto es como Como una habitación secreta Puf, fijaros Madre mía Fijaros el horno En modo Halloween Qué pinta Más tenebrosa Y esto es para las pócimas, ¿no? Sí Esto es para Un soporte para pócimas Fijaros qué pinta Tiene el soporte para pócimas La verdad es que está chulísimo Esta casa Nos está encantando Todos con sus vidrieras Con sus ventanas Vamos a ver Esto sale Al exterior Y allí Hay otra puerta Vamos a ver Qué nos encontramos aquí Bueno, pues esto es El El hall principal De la casa Y no sé si nos quedará Algo por ver Porque la casa Ya os digo Es enorme Es grandísima A ver qué hay por aquí Vale Aquí también hemos entrado Vamos a ver Qué hay por aquí Vamos a ver Vamos a ver Puf El cuadro este Da un mal rollo Mirad qué pinta tiene Puf Madre mía Como para quedarse Aquí a dormir Está todo súper ambientado Mirad el tema De De las librerías Bueno Las macetas Tienen arbustos Ya directamente No tienen ni flores Tienen arbustos Bueno Este es el salón Que habíamos visto antes Vale A ver aquí Bueno Este es otro salón Fijaros Las cortinas Los detalles Es que está Chulísima La verdad es que no nos cansamos De investigar esta casa Mirad la lámpara Mirad la lámpara Fof Es brutal Fijaros En el detalle De la lámpara Además con la luz Está verde Está chulísima Aquí están los descontados En la pared Que se ven los ladrillos Bueno Y esto No sé qué es esto ¿Qué es esto? Esto es como Una clave secreta Para abrir algo A ver La verdad es que no sé para qué es Pero seguro que es Para abrir alguna cosa Y aquí había otra puertecita ¿Verdad? A ver A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Madre mía Seguimos por otro pasillo Súper tenebroso No sabemos dónde Nos llevará esto Y aquí ¿Qué es esto? Pues parece ser Una sala de reuniones secretas O algo parecido Y esto seguramente Da al exterior Porque aquí está la ventana Mira Aquí da al exterior Justo Al exterior No queremos salir Así que cerramos Y seguimos Investigando por aquí Me dan risa las macetas Se nos ponen arbustos De ahí A ver ¿Qué más hay por esta zona? Seguimos por aquí Esto es una cama Madre mía Fijaros el cuadro Que es una luna llena Con una casa aquí tenebrosa Y esta es la cama Madre mía Con el fuego aquí Delante de la cama La verdad es que está muy bien La verdad es que está muy 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 bien Hecha y construida Esta mansión tenebrosa ¿Qué más hay por aquí? A ver, a ver, a ver Aquí hay otra Aquí hay otro salón Madre mía Fijaros El tema Las velas derretidas Las pócimas Madre mía Podemos girar aquí Los cuadros Que yuyu Que miedo De verdad A ver, a ver, a ver Cerramos por aquí Este es el final del pasillo Entonces hemos visto Una habitación Esta la hemos visto Sí, esta es la de la cama Que hemos dicho Vale, 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 vale A ver si hay algo más Por aquí, por aquí, por aquí Perfecto Esto es la de las pócimas Vale, vale Es que está un poquito lioso A ver Esta es La de las salas de reuniones Que hemos dicho antes Es que se están comunicando Por las puertas Entonces Vale, vale, vale ¿Qué es eso? Madre mía del señor Yo creo que le vamos a disparar Esto es un zombie De estos De estos que están en el agua ¿No? ¿Un ahogado? ¿Puede ser un ahogado de estos? Vale, vamos a bajar por aquí Fijaros el tema este Del salón Que chulo está Yo creo que vamos a salir Un poco fuera Parece que ha parado de llover Yo creo que vamos a salir Esta es la puerta principal Vale Madre mía El pedazo De mansión Es que es impresionante Fijaros Fijaros Que pedazo de mansión Nos queda la parte de detrás Esta parte de detrás La hemos visto No sé Pero Puf Esto es una tumba O algo Madre mía Que yuyu da Esto no se abre Fijaros El estanque Madre mía El agua Vamos Está putrefacta Como no puede ser De otra manera Y yo me quedo Con la gana De saber Que hay aquí dentro Porque No sé Lo que hay aquí dentro Vamos a ver Si Rompemos La puerta Madre mía Yo no sé si bajar O no bajar Madre mía Madre mía Vamos a bajar Por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto es Digamos que es Que accede Al sótaro De la casa ¿No? Puede ser Y aquí Esto parece Como una tumba O algo ¿No? Uy 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 Mirad lo que hay aquí debajo Mirad lo que hemos descubierto Madre mía Madre mía Todo esto Está lleno De circuitos De redstone Que no sabemos Para qué serán Hay que investigarlo todo Porque aquí debajo Está todo lleno De redstone Y no sabemos Para qué es Seguramente habrán Palancas Por aquí Que se abran Es como un laberinto Vamos a ver Qué más hay por aquí Madre mía Has encontrado Uno de los 12 discos De música Puf La verdad es que No sabemos Esto para qué es Vamos con mucho Cuidadito Por la zona Esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es como un laberinto Es como un laberinto No Es un laberinto Es que de aquí Ahora mismo No sabemos salir Yo creo que esto Forma parte De todos los bajos De la casa Que hemos estado Porque ya os digo A ver Si por aquí Por donde hemos salido Perfecto Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Aquí Y en el próximo vídeo Vamos a intentar Ver para qué servía Todo este redstone Que hemos descubierto Aquí debajo Al lado De esta casa Porque sin duda Porque sin duda Tiene que hacer algo El redstone Este No sé si formará Parte de De la casa O es el sótano De la casa La verdad Es que es enorme Lo que hay aquí Debajo Es enorme Así que bueno chicos Dadle un like Si os ha gustado Este vídeo especial De Halloween Donde hemos entrado En esta casa Misteriosa Y hemos descubierto Pues esto Que hay aquí abajo Que es como un sótano Y a ver si logramos Descubrir Para qué es todo Ese redstone Que había En la parte de abajo Hasta el próximo vídeo Chicos Adiós Adiós ¡Espada de diamante Contra pico de diamante! ¡Ya! ¡Ya! Toma ¡Espada de diamante Contra pico de diamante!